La Iglesia de la Iglesia A los filos de un cuchillo Entregar mi vida quisiera A los filos de un cuchillo A ver si de esta manera se acaba mi existencia A ver si de esta manera se acaba mi existencia A ver si de esta manera se acaba mi existencia A ver si de esta manera se acaba mi existencia ¡Qué triste había sido Paltanito, separarse de un solo nido! ¡Qué triste había sido Paltanito, separarse de un solo nido! ¡Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo! ¡Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo! ¡Qué buena volada diste, se busca de otra mejor! ¡No dudo que has encontrado quien te ponga! ¡Qué buena volada diste, se busca de otra mejor! ¡No dudo que has encontrado quien te ponga! ¡Qué buena volada diste, se busca de otra mejor! ¡No dudo que has encontrado quien te ponga! ¡No dudo que has encontrado quien te ponga! ¡No dudo que has encontrado quien te ponga! ¡Yupon de todos, que has encontrado quien te ponga!